Son de los carros alegóricos, la participación con los estudiantes y hay un premio para ello y también del deporte porque hay unas preinscripciones y parte de ello ya salen los premios correspondientes para el primer, segundo puesto de las diferentes disciplinas que participan. Bueno, yo creo que es una gran responsabilidad con las limitaciones que se tienen en cuanto a los presupuestos correspondientes por parte del gobierno central, del ministerio de educación, de nuestras autoridades regionales. Venimos haciendo prácticamente todo lo que podemos con recursos propios, algunos apoyos de gestiones, donaciones que nos dan computadoras, etc. Pero este año, Dios mediante, ya hay un buen avance de que podamos iniciar los estudios del perfil del mejoramiento de la infraestructura que tanto necesita el tecnológico. Creo que ahora recae la esperanza de que este año se comience a realizar y con esto ya nace el desarrollo total de nuestra institución para brindar los servicios como se merecen. Hay espacio, lo que necesitamos es esa infraestructura que el Estado nos pide ante el gobierno regional y en la agencia subregional de Chota, que lo venimos gestionando ya desde el 2017 y creo que este año ya hay la posibilidad de un 99% que ya este año iniciamos. Si esto es un buen inicio para que el próximo año se pueda iniciar el expediente técnico y ojalá Dios mediante a fines del último trimestre, de repente se comience a estar pensando ya en la ejecución de la construcción y equipamiento de la institución como requiere hecho. El motivo de este pasacalle es la celebración del Cachimbo 2024 dando la bienvenida a nuestros ingresantes en los cuatro programas de estudios que son de enfermería técnica, producción agropecuaria, contabilidad y arquitectura de plataformas y servicios de tecnologías de la información con 156 estudiantes que están matriculados y están cursando sus estudios en el tecnológico. Este año tenemos 360 estudiantes en total. Hay actividades deportivas de culvito masculino, culvito femenino, volei y hoy día se va a llevar a cabo en la mañana un primer partido, en la tarde se van a llevar a cabo otros partidos y de ahí a partir del día jueves hasta el próximo jueves se va a llevar a cabo en la institución en nuestra loza deportiva para que de acuerdo a los horarios señalados podamos terminar el día jueves que viene y el día viernes tenemos la actividad central que es de estilo con un programa especial y con un baile de confraternidad que termina a las 6 de la tarde.